Estrategia estatal contra el coronavirus, actualización en Veracruz. www.veracruz.com A nivel federal llevan de manera conjunta el operativo de vacunación a nivel estatal, así como el señor doctor en ciencias, Bartolo Aveddaño Borromeo. Mientras que el panorama epidemiológico lo recibirán mediante las plataformas oficiales por parte de la Coordinación General de Comunicación Social. El día de mañana, domingo, ya lo podrán ustedes escuchar en el informe número 671 de la actualización. Por ahora, familia veracruzana, tomen nota, por favor, y estén muy pendientes de los avisos oficiales de la vacunación en este mes de abril. Miren ustedes, el día 12 vamos con la primera dosis en Chumatlán, en Cosquiwi, Coyutla, Gutirrez Zamora, Juchique de Ferrer, Nautla, Actopan, Tomatlán, Carrillo Puerto, Chocamán, Comapa, La Perla, Los Reyes, Magdalena, Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, Paso de Ovejas, Tlaliscoyan, Playa Vicente, Ángeles Recabada, Tecistepec y Minatitlán. Es muy importante que nuestros amigos del municipio de Gutiérrez Zamora escuchen muy bien. Pongan atención, por favor, sepan que el inicio de la aplicación de la vacuna contra COVID-19 es precisamente el lunes 12 de abril, superada una cuestión técnica fuera del alcance de todos. Ese día, repito, el lunes 12, podrán asistir a vacunarse a los módulos que daremos a conocer a través de la convocatoria en medios oficiales y, por supuesto, la página coronavirus.veracruz.gov.mx. Para el día 13, toca en Chinconquiaco, Ishuatlán de los Reyes, Rafael Lucio y Alto Tonga. El día 14 será en Alto Lucero. Y, bueno, en cuanto a las segundas dosis, queda de la siguiente manera, escuchen ustedes. El día 12, en Tepecintla, Tancoco, Xontla, Chinampa de Gorotiza y Perote. Y el día 13, en Isma Tlahuacan. El día 15, toca en Coahuitlán, Mecatlán, Mizantla, Nogales, Veracruz, Isla Oluta y Filomeno Mata. Y, finalmente, el día 16, en Pajapan y Tatahuicapan. Así se han distribuido los días de vacunación para la primera y segunda dosis, de acuerdo a cómo corresponda en sus municipios. Por lo que los invitamos a estar muy pendientes de la información auténtica y tener los requisitos que son su identificación oficial, la CURP, el comprobante de domicilio y contar con 60 años cumplido. En el caso de las segundas dosis, pueden presentar el comprobante de la primera aplicación. Recuerden que, si tienen dudas, pueden preguntar con los servidores de la Nación y el personal de salud. Además, pueden visitar la página coronavirus.veracruz.gov.mx para ver las convocatorias de vacunación vigentes, así como el panorama epidemiológico. Por hoy es todo. Muchísimas gracias por su atención y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Gracias por ver el video.